En France 24 hacemos un recorrido por las publicaciones en los principales medios digitales del mundo y las redes sociales con sus tendencias y para eso contamos con Santiago Aristía, periodista experto en este tipo de publicaciones. Santiago, bienvenido. Y hoy es el Día Mundial de la Lucha contra el VIH SIDA. ¿Cómo vamos a ver, reportan los medios digitales más importantes de esta noticia? Vamos Liliana a ver cómo dos portales de noticias internacionales reflejan este tema. Comenzamos con BBC Mundo que titula Día Mundial del SIDA, los países donde los extranjeros con VIH no son bienvenidos y cuenta cómo según el programa de Naciones Unidas existen cinco territorios que mantienen las restricciones más severas en todo el mundo y estamos hablando de los Emiratos Árabes Unidos, de Yemen, de Oman, Sudán y Brunei. En estos casos las autoridades prohíben la entrada de cualquier persona extranjera que tenga VIH. Hay un segundo grupo de países con restricciones que son un poco menos severas, de menor intensidad, donde los portadores pueden ingresar pero solo para quedarse en estancias cortas. Pasamos, si te parece, al diario, al portal, mejor dicho, El País de España, donde nos encontramos con el relato en primera persona de un periodista que cuenta cómo fue su salida del clóset del HIV, cómo ha sido su experiencia con la enfermedad desde que le fue detectada en 1992. Estamos hablando de otra época, si bien no ha pasado tampoco una cantidad enorme de años, él cuenta cómo cambiaron las cosas desde aquel entonces y es muy interesante escuchar el relato en primera persona y no en boca de especialistas y de gente que opina y que habla por otros. Él cuenta que hace 25 años, este periodista del diario El País justamente, cuando fue diagnosticado se suponía que era una condena, una condena a morir y los médicos le dijeron que le quedaban como máximo tres años de vida. Ya pasaron 25 años y otra cosa para destacar de esta nota es que cita a Jesús Grande. Jesús Grande es el presidente de la COJAM, que es el colectivo de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales de Madrid, que dice algo fundamental en este tema que es muy importante, es la lucha, las campañas de concientización, de prevención y de hazte la prueba. Bueno, pues sí, porque de Santiago, además del tema de la salud, está el estereotipo que hay sobre las personas con VIH. Exactamente. Pero además vamos a ver cómo campañas también realizadas, por ejemplo, por la Fundación Huespe de Argentina, están mostrando esta problemática. Fundación Huespe de Argentina es una organización sin fines de luqueos creada con el objetivo de luchar contra el VIH. Este año la campaña se titula Estadísticas Vivas. Cada número es una persona y en distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires, un grupo de voluntarios caracterizados con el color rojo, se mezclaron entre los transeúntes, representando que cada número de las estadísticas del virus es una persona. Por día en Argentina, 17 personas adquieren el VIH y 5 mueren a causa del SIDA. Veamos el clip de la campaña, si te parece. Adelante. 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 ¡Suscríbete al canal! Muchas en contra del gobierno, Santiago. Exactamente, Liliana, una polémica generalizada y que se generó a raíz de este tema en las redes sociales y tiene que ver con una cuestión muy puntual, con que cuando se conocía la noticia, el presidente de Argentina, Mauricio Macri, que ese mismo día asumía la presidencia del G20, tuiteaba lo siguiente respecto sobre este tema. Tuiteaba, hoy es un día histórico para los argentinos. Asumimos la presidencia del G20, el foro más relevante de la gobernanza económica mundial. Las reacciones de la gente no se hicieron esperar, así que vamos a ver cómo le respondía la gente. Sí, presidente, hoy es un día histórico. Acaban de anunciar que ya no se buscan a los 44 tripulantes. Felicitaciones. Irónico e indignada la gente. Veamos más reacciones. Presidente, un vocero de la Armada acaba de comunicar que cierran la fase de rescate del submarino con 44 personas adentro. ¿Podría decirnos algo usted que es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas? Es el rol que ostenta, por supuesto, el presidente de la Nación. Otro tuit que dice, hoy es un día histórico por los 44 argentinos que están en algún lugar del océano Atlántico. Insensato. Vemos dos reacciones más que dan cuenta del clima social que se vive en Argentina. Señor presidente, le cuento que mientras usted tuitea alegremente, hay 44 familias que hoy se enteraron por un vocero que se suspendió la búsqueda de sobrevivientes. Pues sí, son las reacciones justamente de este tema que durante estos 15 días estuvo en los ojos del mundo y es bien paradójico que el presidente esté, digamos, celebrando. No hay que negar que es una buena noticia, pero no es momento tampoco para celebraciones, según la población que así lo piensa, Santiago. Exactamente, Liriana. Era una buena noticia, por supuesto, desde ya a Argentina presidiendo el G20, pero no era el momento, no tuvo timing. Pues así lo considera la gente en las redes sociales y ustedes pueden verlo aquí en France 24, más en www.france24.com.